a la colonia a todos por tamaulipas se le da el agua de día y a otras colonias como la patria se les da se divide la buenos en el día y otros en la noche él vivía en que él vive en la parte que se les da la noche no estaba de acuerdo que no tenía donde almacenar agua y conozco vio como se el personal movía las válvulas y él personalmente fue por su cuenta empezó ya tenía más de un mando muchas latas ahí el año pasado se uno acá por la lgb en la parte alta de la ciudad que se detuvo las personas saldaron con ellos y ya no volvieron a movernos no en eso no así aparte que hay riesgo no deben manipular o sea el año hace varios años por meterse a una caja de operación de válvulas tres empleados de comapa perdieron la vida ya no y Gracias por ver el video.